Una pareja conformada por una mujer de 20 años de edad y un varón de 33 fue sentenciada a más de 33 años de cárcel tras cometer el año pasado un feminicidio en el municipio de Gómez Palacio. Los delincuentes tendrán que pagar, además, más de 800 mil pesos cada uno por los conceptos de multa y reparación del daño. Las personas ya sentenciadas son Juan Alejandro N. de 33 años de edad y Andrea Guadalupe N. de 20, a quienes se les acusó formalmente y se les sentenció por el asesinato de la señora Graciela Cavadas Elisea de 64 años de edad en un hecho ocurrido el 23 de octubre del año 2020. De acuerdo al expediente integrado por el agente del Ministerio Público, los asesinos de la señora Elisea tuvieron acceso a su vivienda toda vez que ella era su casera y al ir supuestamente a pagarle la renta, la sometieron, estrangularon y luego se llevaron de su casa 10 mil pesos, un anillo de oro y un teléfono celular, tras lo cual cambiaron su domicilio. Fue un par de semanas después cuando el personal de la Policía Investigadora de Delitos los detuvo ya con una orden de aprehensión vigente, por lo que inició su juicio, que decidieron fuera en procedimiento abreviado. La sentencia final establecida por el juez fue de 33 años y cuatro meses de cárcel para cada uno de ellos, así como una multa de 208 mil pesos y un monto de 623 mil por concepto de reparación del daño. Con imágenes de José Luiscandia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.